Bueno, vamos a aclarar, nosotros lo que nos toca son las playas habituales, pero acá la ONG, el nombre está relacionado con lo que hacen de limpiar las costas, aprovechando, tuvieron una idea brillante, aprovechando la bajante del río, bueno, se han visualizado un montón de residuos de todo tipo que quedan en la costa y ellos tuvieron la iniciativa de trabajar, esto es mano a mano, los colocan en bolsas y bueno, acá encontramos de todo, plástico, vidrios, aerosoles, zapatillas, de todo, botellas de todo tipo y realmente, por ejemplo, esa zona que todavía no fue trabajada es impresionante ver las cosas que se hacen y esta tarea realmente que es muy buena en su acción, también es muy buena en la concientización, por eso la apoyamos y estamos totalmente identificados con lo que están haciendo, saben que nosotros empezamos a hablar de los problemas ambientales y tenemos muchas acciones en ese sentido y el cuidado de nuestras costas, el cuidado de nuestras costas sobre este hermoso río que es el río Paraná, que es el que cuida y blinda la ciudad de Corrientes, nos parece una tarea de primer orden, por ejemplo acá ellos recolectan mucho plástico, eso ya bueno, incentiva la recolección diferenciada, eso incentiva el reciclado, ya hay ideas de montar empresas para reciclado, en fin, una cosa va trayendo a la otra, pero bueno, estas acciones que parecen pequeñas son pasos muy grandes en el desarrollo de la ciudad sustentable que queremos. Sí, primero que nada agradecer la gestión de Eduardo por todo su apoyo que nos da en la parte de logística, estamos trabajando con un grupo de amigos de diferentes índoles, un proyecto de limpiando costas correntinas y se llama costas correntinas y no playas, porque las playas también ya, digamos, tienen su gente que están encargados, que siempre se está limpiando y cuidando. Empezamos hace una semana aproximadamente desde la zona portuaria y la idea es llegar hasta el astillero. El segundo sector sería desde el club Chacaré, toda la zona del barrio Aldana y después desde la zona del Bañado Norte hasta Molina Punta, que ahí tenemos más o menos unos tres kilómetros y medio de playa, donde también hay muchas zonas, pasada al barrio Bañado Norte y Tatí, donde hay zonas de familia de pescadores, de ladrilleros, que además están siempre manipulando en la costa, trabajando y hay mucha basura, mucho vidrio sobre todo, en primer lugar, lo que más se encuentra es vidrio y también no solo cesamo un poco la contaminación del río, sino también evitar que familias y niños se lastimen, se corten y contraigan enfermedades. La iniciativa surge de Claudia, que nos convoca. Lo que estamos haciendo es un rastillaje de las costas correntinas, digamos, de lo que se arrancó en la zona del puerto. El objetivo es llegar como en una primera etapa hasta lo que es el Bocunido, más o menos. Y básicamente es limpiar, concientizar. Ya que los espacios estén limpios es casi que un buen ejemplo para que la gente no ensucie. Después, bueno, vernos limpiar también es una motivación. Pero nada, encontramos botellas de 50 años. O sea, que realmente nunca se hizo esto. Por lo cual no es tanto lo que se ensucia, sino que es muchos años de basura acumulada. Entonces, como si logramos realmente mantener todo, o sea, limpiar todo, es el impacto importante para que la gente ya no deje de ensuciar, como es un buen ejemplo para que nos ensucie. Sí, nosotros vamos limpiando las costas, independientemente de lo que... O sea, en este caso pedimos permiso e ingresamos. Allá cuando estábamos en la parte de prefectura y creo que está el IOTI, el otro centro cultural también, ahí no... Es limpiar costas. El objetivo inicial es que los espacios estén limpios. Una vez que estén limpios, creo que esa es la conciencia, que se lograría... O sea, que inmediatamente se generaría esa conciencia. Y es como una primera etapa. Nos encantaría empezar a poder difundir no solo lo que se está haciendo, sino el impacto que genera el residuo en el río, o en la tierra, o en los tiempos en que se degrada la basura, ir a escuelas, hacer charlas. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, la idea por ahí es hacer algunos videos cortos donde podamos aportar lo que sepamos sobre concientización ambiental. El equipo está bastante bien conformado. Yo tengo un FEDE biólogo, sus ingenieros. Clau se dedica a la difusión. Entonces estamos como bastante preparados como para poder encarar difusión, escucharlas y generar conciencia, ¿no? Bueno, esto es una actividad rutinaria de los operarios del sector de barrido y limpieza. Justamente un personal que está asignado a costanera y a playas. Sabemos que las playas en este momento no están habilitadas, pero el personal continúa sus tareas trabajando en lo que hace a todo lo que deposita la bajante del río sobre las costas. Vemos que la arena y la playa en sí está limpia, pero esta bajante provoca que se arrastren plásticos y basura de otros lugares que se depositan en nuestras playas. Y bueno, la tarea de este personal es todos los días, diariamente, desde muy temprano, están justamente haciendo esta tarea de basuleo para que nuestras playas sigan limpias como siempre. Por supuesto, esta pandemia trajo muchos cambios. No nos olvidemos que tenemos personal mayor de 60 años y personal también con patologías que impiden que trabaje estando con licencia. Hubo que reorganizar en ese sentido y también hubo que reorganizar en cuanto al respeto por el distanciamiento social, lo cual nos permite que nuestra logística vaya cambiando, pero no impide que la tarea se realice con normalidad. Están trabajando organizaciones de la sociedad civil que preocupadas también por el medio ambiente que están en otros sectores también de la costa, de nuestra costa. Y el municipio le asiste, hay una asistencia permanente del municipio en todo lo que hace, insumos y herramientas que necesitan estas asociaciones para justamente llevar a cabo sus tareas. Es invaluable el apoyo y el apoyo justamente en elementos y herramientas que el municipio está haciendo hacia esta asociación. Se lo provee de guantes especiales para manipular elementos cortantes, se le provee diariamente de lo que sea bolsas, herramientas, palas, rastrillos, carros, bomboneros. Todo lo que hace a la recolección, el municipio le ha dado a estas organizaciones para que puedan desarrollar su tarea en forma tranquila y segura. Gracias. 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 Gracias.